Me has pedido que te olvide, no lo vas a conseguir Cuando una nube llegue, el sol entero a cubrir Quizás entonces yo pueda, olvidarme de tu amor Yo recuerdo a cada instante, los momentos junto a ti No me pidas que te olvide, aunque tengas que partir A vivir en otros brazos, a vivir lejos de ti Pero fue mucho el tiempo que juntos pasamos Amándonos todas las horas del día Si tú quieres ahora, echar al olvido Todas esas cosas que no volverán Que no volverán Yo recuerdo a cada instante, los momentos junto a ti No me pidas que te olvide, aunque tengas que partir A vivir en otros brazos A vivir lejos de mí Pero fue mucho el tiempo que juntos pasamos Amándonos todas las horas del día Si tú quieres ahora, si tú quieres ahora, echar al olvido Todas esas cosas que no volverán No volverán No volverán No volverán Gracias.